En nuestro centro, en nuestra clínica, intentamos hacer una abordaje integral del paciente, intentando no solo centrarnos en el tratamiento médico estético, sino incluso en la nutrición, que consideramos que es fundamental que el paciente aprenda a comer, que haga ejercicio y que tenga unas herramientas que le ayuden a saber cómo solucionar este tipo de problemas sin llegar de momento a una cirugía, sino con otras alternativas que van a ir ayudando. Pues aquí estamos midiéndole ya el panículo adiposo a Miguel. Podemos observar, aquí tenemos la piel, todo esto es la grasa y aquí tenemos la fascia de la musculatura. Si yo presiono, vemos cómo esto se compacta y aquí aparece claramente la musculatura, es decir, que el tejido adiposo de Miguel es todo lo que está desde la fascia de la musculatura hasta la dermis prácticamente. Esto vamos a tomarle la medida. Miguel ahora mismo, en este punto que coincide con el punto que Laura le ha tomado como máxima proyección, tiene 5,64 centímetros de grasa. Vamos a 5,64 centímetros de grasa, que se puede ver aquí la medición. Esta es una prueba que no da ningún error, porque no depende de que el abdomen esté más distendido o esté menos. Esto es la grasa extra abdominal, la que está fuera del abdomen o la que no es perivisceral, porque la otra es la perivisceral. También esta prueba nos permite un poco saber qué tratamientos le vamos a aplicar. A él le va a ir también bastante bien la radiofrecuencia en el abdomen, porque tiene sectos fibrosos, para la hora de la flacidez le va a venir bien. ¿Y lo normal cuánto sería? Realmente, con un centímetro aproximadamente de grasa es suficiente. Hay chicos que prefieren estar muy marcada en la musculatura, lo que le llaman la típica tableta de chocolate, que hay 0,5 centímetros, a lo mejor es suficiente. Pero siempre esa capita es una capa del cuerpo. Siempre hay que tener una capa de tejido adiposo, que nos sirve de aislante térmico y también tiene otras funciones. Por ejemplo, las ballenas son mamíferos y viven en el mar, pero su panículo adiposo es muy grande, entonces por eso no pasan frío. Tiene una función también de amortiguación, efectivamente, por eso es importante siempre tener un poquito. Aunque también puedes tener la musculatura fuerte y eso también te va a proteger. Después de haber hecho la ecografía, ahora vamos a hacer un tratamiento ya de la grasa del abdomen. La verdad que Miguel va fenomenal, tanto con la dieta como con el ejercicio, y esto le va a ayudar todavía a mejorar más. Entonces vamos a marcar, sobre todo la zona que vamos a tratar ahora, la zona de mayor panículo adiposo, que él tenía aproximadamente unos 5 centímetros en esta zona de grasa, la zona de mayor proyección, y ahí es donde le vamos a poner mayor cantidad. En él vamos a hacer una técnica en sandwich, vamos a hacer mesoterapia primero, y después le vamos a hacer una técnica de intralipoterapia, con un fármaco que es el Aqualix. Miguel está usando la faja. ¿Qué tal con la faja, Miguel? Estupendo. ¿Qué tal? Sobre todo para los entrenamientos, porque me recoge mucho y también me ayuda a sudar más. Vale. ¿Y qué tal? Me siento más seguro con los ejercicios por el problema del armbarque. Sí. Perfecto. Entonces está venido bien. Puedo llegar más a dar más de mí. Perfecto. Estupendo. Eso es lo que buscamos. Pues muy bien. Ahora ya vamos a tumbarte y vamos a ir empezando con todo el tratamiento. Con Miguel vamos a usar el fármaco que es el Aqualix, para hacerle primero una técnica de intralipoterapia, que le va a destruir todos los adipositos, o le va a empezar a ayudar a destruir todos los adipositos, complementario con la dieta y el ejercicio físico. Pues vamos a empezar, Miguel, ¿vale? Vas a respirar por la nariz, soplar por los labios, ¿vale? Profundo y despacio. Vas a notar, vas a molestar un piquito al principio. Hoy con Yurena nuestros concursantes van a aprender a sacarse el máximo partido con las cejas. Importante. Por favor, no podemos ir a cualquier sitio a hacernos las cejas. Es muy importante que nos trate una profesional. Exacto. En el caso de Yurena del Cano, que hace un estudio exhaustivo del óvalofacial. Pues en unos momentitos vamos a ver qué nos deparan nuestros concursantes. Si hoy se van a portar como deben o no. Lo vamos a ver en unos instantes. Ya tenemos aquí el láser y vamos a empezar. Entonces, gira así para acá un poquito, que vamos a dar un primer disparo. Vamos allá. Pero el tejido adiposo se caracteriza por no ser demasiado molesto. ¿Qué tal vamos? Bien. ¿Bien? ¿Soportable? Sí, soportable. Perfecto. Pues vamos muy bien, ¿vale? Ya vamos a empezar a colocar el fármaco, que te va a ayudar a disminuir el volumen del abdomen. ¿Vale? A destruir los adipositos. Venga, estamos ya empezando. Vas a notar movimiento, vas a notar un poquito, puede ser incluso que pica un poquito. ¿Qué tal va? Bien, por ahora. ¿Bien? Sí. ¿Soportable? Sí. Ya lo ven, el tejido adiposo no es un tejido que sea demasiado molesto. Por eso permite hacer todo este tipo de técnicas con bastante confort por parte del paciente. Yo siento más sus manos que el pinchacito. Que el pinchacito. Estupendo, pues. La verdad que Miguel es muy buen paciente también. Esta técnica también se puede hacer con una canulita. Lo que pasa es que es más eficaz cuando lo hacemos con aguja. Porque la aguja es como un pequeño estilete que va a ir, por así decirlo, pinchando a los adipositos. Esos adipositos que son tan difíciles a veces de destruir. Que es el único inconveniente que puede hacer alguna hematomita. Puede salir alguna hematoma por el mismo hecho del pinchacito. Pero es más eficaz cuando lo hacemos con la agujita. Después de esta técnica también se le va a asociar un poquito de cavitación. Para que le aumente la eficacia del tratamiento. Y seguir destruyendo todo este tejido adiposo. O el embarazo no deseado, como decía Miguel. Aquí vamos avanzando por todo el tejido adiposo. Estamos en la grasa más profunda, que es la que cuesta eliminar más. Y después ya haremos un tratamiento para la grasa más superficial y para todo el metabolismo del cuerpo. Ahora sí empiezo a sentir lo que usted me dijo, que es como un picor dentro. Ese es el fármaco que va a empezar a actuar. Incluso el abdomen se va a poner un poquito rojo, un poquito aritematoso. Es normal. Eso es que está haciendo efecto. Efectivamente. Es tu gana. De hecho, antiguamente mi abuela decía, dice, mi niño lo que pica cura. Pues esto es algo parecido. Muchachos, si me han sacado muelas sin anestesia, ¿cómo no voy a soportar estos pinchacitos? Así da gusto trabajar así con pacientes como Miguel. La verdad que da gusto que son muy colaboradores y que aguantan un poquito. Yo sé que a veces puede haber zonas un poquito más molestas. Miguel tiene lo que se llama una obesidad tipo androide. Es decir, es la típica del sexo masculino, es decir, de los chicos, de los varones, de los hombres. Sobre todo la grasa se localiza en la parte del abdomen. En las mujeres tienen, está lo que se llama la obesidad ginoide o femenina, que es más en las cartucheras. Entonces, Miguel sigue el patrón típico de los varones, ¿no? Que es mucha testosterona. ¡Testosterona! ¡Eso! Miguel va a recibir cuatro pinchacitos grandes y después un montón de los pequeñitos. Yo calculo entre 500 a 1,000 pinchacitos después. Sí, son muchos, pero yo no hago la idea de que es una tromba de mosquitos que ya está. Eso sí. Vamos a empezar en el otro lado. Respira profundo, sopla por los labios, da un pinchacito. Muy bien. Pues ya estamos haciendo ahora el otro lado y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir haciendo una especie de abanico por todo el tejido adiposo. Lo ideal es evitar llegar a esto, empezando, pues, según notamos que ya empieza la grasita a acumularse, empezar a buscar ayuda con profesionales cualificados. Es lo ideal. Esto me ha pasado por abandonarme, doctor. Sí, a veces pasa que nos dedicamos a la buena vida y nos descuidamos un poco el cuerpo. El trabajo, la casa, la casa, el trabajo. Sí, claro, a veces pasa que... En el sillón viendo la tele. Claro. No puede ser. Sí, a veces pasa eso que nos descuidamos y es importante, pues, mantener unos hábitos saludables, hacer ejercicio físico, si puede ser, todos los días, una correcta alimentación todos los días. Un día nos podemos saltar a hacer una dieta si tenemos un evento especial, una boda, pero todos los días hay que intentar mantener una correcta nutrición para evitar llegar a estos excesos. Bueno, va otro pinchacito, Miguel. ¿Qué tal, va? ¿Bien? Eso es muy padre. Perfecto. Muy bien, pues, seguimos. Bueno, después ya te vamos a aplicar con este método que se conoce también como hidro-lipoclasia. Hidro porque estamos usando una solución hídrica, lipo porque la estamos poniendo en el tejido adiposo y clasia porque se va a producir una ruptura, una ruptura del tejido, de los adipocitos. Con Miguel vamos a empezar ahora la técnica de mesoterapia con el cóctel del doctor Requebet, que le va a estimular todo el metabolismo celular para aumentar lo que es quemar la grasa y a su vez le va a mejorar la flacidez de esta zona por el estímulo de la formación del colágeno a nivel dérmico. Esta técnica se caracteriza por dar muchos pinchacitos y distribuir el fármaco por toda la superficie. A lo mejor te molesta un poquito más que la otra y eso que la agujita es de 4 milímetros. De ahí el dicho que chiquita pero matona. Pues sí. Así que... El tamaño no importa. Ya han visto que con una agujita más pequeñita se puede a lo mejor... Es una técnica que molesta un poquito más. Pero ¿es soportable o...? Mientras me quita el embarazo no deseado y soporto todo. Venga, estupendo. Ya se va viendo cómo empieza el eritema en toda la zona. Y vamos a ir distribuyendo el fármaco en todo el abdomen, en toda la zona que hemos marcado, para que le mejore toda esta zona. Acribillado. Sí, eso sí. Y no soportable. Sí. Hay que pensar el doctor en los resultados. Sí, la verdad que a veces, como dice, hay un dicho que dice que hay que sufrir para presumir. Pues sí. Pues un poco... Pues yo creo que ese dicho popular tiene mucho sentido, ¿no? A veces, pues en la vida, pues hay que a veces... Pasarlo a veces un poquito... menos bien para obtener algún resultado que busquemos. Todo tiene su sacrificio, su esfuerzo, pero... ¿Qué tal vamos, Miguel? Bien. Bien. Bueno, ya se empieza a ver todo el eritema. Cómo le va el pan. Ya has visto que la aguja es mucho más pequeñita que la otra, y en cambio es una técnica que a lo mejor molesta un poquito más. ¿Qué técnica te molesta más, esta o la anterior? Esta, esta. Esta molesta más. Sí, pero no es molestia, es... Son mosquitos. Mosquitos como que estuvieran pinchando. Pues ya han visto que con una agujita más pequeñita se puede hacer, o Miguel puede sentir un poquito más de molestia. En cambio... Hay mosquitos que pican más fuerte. Que pican más fuerte. Sí, seguro. Muy bien, pues ya está. Ya por hoy no te vamos a pinchar más. Ahora ya te vamos a hacer la cavitación en toda esta zona. Ya se ve cómo está el abdomen, el eritema. Todo eso es la activación tanto del metabolismo local como de haber un estímulo a nivel general para quemar la grasa. Muy bien. Gracias, doctor. Nada, gracias. Bien, entonces, sí. Ahora ya le vamos a aplicar a Miguel un gel conductor y reductor de la grasa. Y a continuación empezaremos... La enfermera de la clínica va a hacerle lo que es la cavitación de toda la zona que hemos tratado previamente con el fármaco. Después de la tempestad viene la cárdua. Efectivamente. Esta parte es más agradable. Ya verás que es como un masaje, un drenaje. Y es mucho más agradable. Entonces... Gracias. Ahora relájate, empieza a respirar y disfruta un poquito que ya te van a ir haciendo el tratamiento de todo el abdomen. ¡Qué rico huele! Sí, el gel tiene un aroma especial para que sea lo más agradable posible. Aprovechando que ya está aquí y ya vemos el resultado de la verruga que le quitamos el otro día con el otro láser, podemos apreciar que ya la verruga ha desaparecido y prácticamente no se nota donde se la ha quitado. No se desamarca. Efectivamente. Y también vamos a aprovechar... ¿Qué tal, Cristo? ¿Cómo te has visto el pelo? El pelo, me noto más cantidad de pelo. Después del tratamiento me noto más cantidad de pelo. Efectivamente. Es más fuerte y más cantidad de pelo. Perfecto. A Cristo le hicimos un tratamiento con plasma, rico en plaquetas, extraído de su propia sangre, en toda la zona del cabello. Y se puede ver... Levántate así un poquito. Como el pelo está más fuerte y más poblado. Vamos, ya de hecho cuesta verle el cuero cabelludo. Muy bien. La verdad que tiene el pelo bastante fuerte. Bueno, ya ha empezado... Se ha empezado a aplicar el tratamiento de electroporación. Y esto va haciendo que se creen unos canales en la piel y que el fármaco penetre. Es una alternativa a la gente que no le gustan las agujas de nutrir e hidratar la piel. Aquí vemos como ya incluso la piel se empieza a poner un poquito más roja, eritematosa. Eso es por el estímulo y la acción del equipo que crea como unos canales para que penetre el fármaco. Este es un producto que lleva varios componentes. Lleva vitaminas, lleva minerales, lleva ácido hialurónico, lleva aminoácidos, lleva un factor DAMAE que es antiflacidez también. Y bueno, ya se verá después el resultado. Es una buena idea porque hay gente que le tiene fobia a las agujas. Tenemos pacientes que vienen y no quieren, entonces le ofrecemos como alternativa. Es una buena alternativa. Lo que pasa es que primero ofrecemos las agujitas. Porque a lo mejor ven las agujas y dicen, pues mira, no me lo hago porque le tengo pánico a las agujas. De la otra manera se animan a venir. Es más el verlo que lo que sientes. Los miedos que muchas veces tienen. Miedos sobre todo de niños, de las vacunas que se quedan. Este es un producto que se puede emplear en toda la cara, también se puede emplear en el cuello y también se podría emplear en las manos. Este tratamiento dura aproximadamente unos 15, 20 minutos. Depende de las zonas que se traten y depende del estado de la piel. En Cristo vamos a estar unos 15, 20 minutitos y después le haremos otro tratamiento combinado. Se va a conseguir mejorar la luminosidad de la piel y la hidratación. Cristo tiene la piel bastante reseca. Entonces vamos a emplear este tipo de tratamientos para mejorar esa hidratación. Aparte de todas las recomendaciones de crema, Cristo tendrá que hacer sesiones de mantenimiento, tendrá que usar sus cremas, como ya se le ha recomendado, porque para desmitificar un poco las cremas no son solo de mujeres, ni estos tratamientos son solo de mujeres. Estos tratamientos son de todas las personas porque todos tenemos piel. Y esa piel, igual que cuidamos los dientes, hay que cuidar la piel también. Cada vez los hombres se incorporan más a todo este tipo de tratamiento porque quieren verse jóvenes, guapos y con calidad en la piel. Que me lleves tu falda y también mis pantalones Tu astronauta El primer hombre que pise tu luna Clavando una bandera de locura Para pintar tu vida de color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura Sepa usted que yo ya no tengo cura Con Cristo vamos a emplear láser de colorante pulsado que tiene diferentes aplicaciones para telangiectasia, fotorrejuvenecimiento, angioma, manchas en vino de oporto e incluso para verrugas, aunque para verrugas preferimos el CO2. En Cristo lo que tiene sobre todo son telangiectasias en la cara, a nivel facial y es todo lo que vamos a trabajar. Vamos a subirle un poquito la potencia porque él va a aguantar un poquito más. El láser de colorante pulsado se caracteriza por ser un láser que trabaja una longitud de onda de 9595 nanómetros y lo que va a hacer es coagular todos esos capilares que tiene que le hace ese aspecto rojizo, le va a coagular esos capilares para que le disminuya el color rojo de la cara. Entonces ahora estamos preparando el láser, ya tenemos a Cristo aquí preparado, ya se le hizo la electroporación y ahora vamos a trabajar en todos estos capilares rojos. Ya tenemos aquí el láser y vamos a empezar. Entonces gira así para acá un poquito que vamos a dar un primer disparo. Vamos allá. ¿Qué tal? Bien. Va otro disparo. Listo. A veces es necesario hacer varias sesiones, vamos a intentar en el caso de Cristo con una sola sesión mejorarle todo el aspecto. Bueno, ya con Cristo hemos terminado, se le ve ahora la piel un poquito más roja, más eritematosa, eso es el láser, ese eritema irá disminuyendo y cada vez la piel estará mejor, más joven, incluso le hemos aprovechado y también le está saliendo algún granito, también le hemos aplicado el láser porque le va a mejorar también todos los granitos.